Bueno, amigas y amigos de The Lion, la nota The Lion de hoy va a ser con el gran arquero que tuvo la selección uruguaya, bueno, que tuvo nuestro país, que nos representó por todos lados, Fabián Carini. Así que, Fabián, bueno, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Juan? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar contigo, con toda tu gente, para charlar un poco de la vida, de fútbol, bueno, de todo un poco, así que es un gusto para mí estar contigo y con toda tu gente. Muchísimas gracias por este rato. Bueno, quería comenzar, bueno, la idea sería hablar un poco de tu trayectoria, anécdotas y bueno, un poquito más, de todo un poco. Quería saber, ¿cómo arrancaste en el fútbol? En Fabi fútbol, digamos, ¿no? ¿Arrancaste en Danubio, en el Fabi fútbol o ya tenías otro cuadro antes? Bueno, en realidad, viste que como todo, como todo niño, uno empieza a jugar de muy chico, ¿no? Ya a los 2, 3 años, a los 2, 3 años ya estábamos haciendo nuestros primeros golpes, ¿no? A la pelota, el primer regalo fue una pelota, eso era inevitable y después como, bueno, jugaba en la escuela, jugaba con mis amigos, viste, en el campito y después pasé al nuevo amanecer a un equipo de baby fútbol, que ahí llegué con 7, 8 años, estuve hasta los 10 y a los 10 años, sí, ya pasé a Danubio y ahí, bueno, y ahí estuve desde los 10 años hasta los 21, pero siempre digo lo mismo, viste, esas etapas de, ya sea del campito cuando recién empezábamos a jugar, la escuela, el baby fútbol, Danubio, fueron las etapas más lindas, ahí te podría sumar también a las elecciones juveniles por un hecho de que uno iba por pasión, por divertirse, por estar con los amigos, uno no, 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 soñaba nada, o sea, no quería, no quería nada, no es como ahora, viste, capaz le preguntás a cualquier chiquilín y te dicen, bueno, quiero ir a jugar al Real Madrid, quiero jugar al Barcelona. Sí, sí, ya está con otra cabeza. Nuestra generación, viste, o mi caso particularmente, yo trataba de divertirme y jugar con mis amigos, esa es una realidad. Bien, bueno, quedó grabado en tu trayectoria, lo del Mundial Sub-Beta, aquel en Malasia, ¿no? Nos despertábamos todo temprano, me acuerdo, para ver los partidos, ansioso, y esa final que estuvo ahí cerquita por poquito, se nos escapó, pero el recibimiento que tuvieron fue espectacular, yo me acuerdo de, estuvo en el Estadio Centenario cuando llegaron a lo último y estuvo fenomenal. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue todo ese campeonato? Y bueno, fue un proceso, un proceso largo que arrancó allá por el año 95, principio del 95, mitad del año 95, cuando se empezó a armar la, bueno, la Sub-17, la Sub-20, jugando el sudamericano en Chile, clasificando cuartos, pidiendo un poco más, pidiendo la hora, viste, pero, a ver, los recuerdos son imborrables por el simple hecho, viste, de que estuvimos dos, tres meses concentrando en el Estadio Charrúa, triple horario, era una familia, era un grupo de amigos que hasta el día de hoy seguimos conectados, ahora con esto de WhatsApp, viste que estás mucho más, mucho más cerca, y la verdad que tengo los mejores recuerdos. Después ya, yendo específicamente a Malasia, este, bueno, había un grupo barro de jugadores espectaculares, la gran mayoría jugando en primera división, y bueno, sí, después llegó esa final, que si uno, si uno analiza el partido en sí, fue un partido muy parejo, lo podíamos haber, lo podíamos haber ganado perfectamente, pero bueno, lamentablemente el fútbol tiene, tiene estas cosas, a veces no, 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 no se trata de, de merecimiento, sino de lo que realmente hay que hacer en el campo, y no pudimos lograr este, el objetivo, ¿verdad?, que era, que era poder salir campeón juvenil, y bueno, después me acuerdo cuando llegamos a, a Buenos Aires, que nos fue a buscar el, el avión militar, ¿verdad? ¿Cómo fue estar en el Hércules? Una locura. Sí, es una, no, para nada, aparte de una experiencia nueva, no, porque claro, te metían el, el cinturón, pero a su vez te tenías que agarrarte unas redes, viste, que teníamos en las espaldas, entonces bueno, quedabas ahí enganchado, quedabas enganchado ahí, este, y ahí ya nos habían dicho, viste, que iba a haber, que iba a haber, que iba a haber gente, realmente que iba a haber gente. Recordemos a la, a la gente que en ese tiempo no había celulares ni nada, como ahora que, por ejemplo, eh, van mirando, ustedes no sabían nada de nada en ese momento. No, nosotros no sabíamos nada, y no solo eso, que si no, cuando nosotros estábamos en Malasia, nos llegaban las cartas, eh, una semana después. Las cartas, papá, mirá que locura. Me acuerdo de muchas cartas, viste, de, de maestras del interior, este, bueno, todo alentando por Uruguay, los niños en las escuelas, paraban para ver el partido, etcétera, este, eso por un lado, eh, y después, bueno, en la comunicación también, viste, vos tenías que pedir una tarjeta, que tenías ciertos minutos, pero claro, como las distancias eran muy largas, vos te ponías a hablar 30 segundos con tu familia y se te cortaba. En el medio de la conversación te quedabas, viste, hablando solo porque no te escuchaban. Y cuando llegamos al aeropuerto, al aeropuerto viejo, ¿verdad? De Carrasco, y bueno, que estábamos en el, en el ómnibus de Coca-Cola, ese que era abierto. De acuerdo. Y, 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 y era, era, creo que era otoño, otoño, era otoño, y la verdad estaba lloviendo, estaba frío, este, sí, neblina, eh, y bueno, y empezamos, viste, agarramos Avenida Las Américas, bajamos para la Rambla, llegamos a la Intendencia, agarramos 18, fuimos al Centenario, y en todos los lugares que vos ibas, estaba lleno de gente, ni que hablar el estadio, que si vos estuviste, yo me acuerdo latente, estaba impresionante, nunca había visto tanta gente, porque creo que había gente hasta la cancha, porque habían armado, tipo, habían armado un estrado, y, y gente hasta la cancha, yo pensaba, yo pensaba, no se puede creer, la locura de la gente, este, y para nosotros, imaginate que teníamos entre 17, que yo era uno de los más jóvenes, 17 y 19 años, este, eran experiencias, este, únicas, inolvidables, de poder compartir ahí con, con toda la gente, había amigos también, bueno, estaba gente de periodistas, este, así que la verdad que fue un momento lindo, y triste a la vez, porque no logramos el objetivo, pero contentos por, 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 por toda la gente que, que fue a acompañar ese momento. Estuvo, estuvo fenomenal, yo me acuerdo que, mirá, en ese tiempo, yo trabajaba en una, en un supermercado, y estaba deseando que terminara la hora, porque yo lo miraba por la, por la tele, ustedes, que ven, cuando iban diciendo por dónde iban, yo trabajaba, cerca del zoológico, trabajaba, y pa, no, y viste que estaba cerca del estadio, y estaba deseando salir para ir al estadio, pero por suerte pude llegar, porque se, fue tanta la gente que se atrasó todo, porque, digo, si hubiese sido de otra forma, no lo veía. No, y aparte como todo, viste, creo que el avión tendría que haber llevado una hora, se atrasó por el tema de la neblina, el viento, llovía, hacía frío, era de noche, sí, sí, fue todo un entreveros, pero que me da la sensación que al final, terminó, terminó yendo de buena, de buena forma. Bien, y ahora que seguimos en este tema sub-20, ¿qué, qué te dejó el mundial del sub-20 que logró Uruguay, en Argentina? Bueno, la verdad que, a ver, realmente. ¿Te hizo volver a aquel tiempo, a esa, a esa locura? Vos sabés que, vos sabés que por un tema de horario, no pude ver prácticamente casi ningún partido, vi el partido con Inglaterra, creo que fue, que estaba en la serie, si no me equivoco, capaz que lo estoy derrando, no sé si era Inglaterra, sé que había uno ahí, ese lo pude ver, y después pude ver la semifinal y la final con Italia, ¿verdad? Sí, y que la verdad, la final fue de principio a fin, un espectáculo, ¿no? Lo de Uruguay, sinceramente me encantó, y cuando pita el árbitro, ahí, cuando pita el árbitro, se me vinieron todos los recuerdos de Malasia, de Malasia, ¿no? Que estuvimos en la final y no la pudimos ganar, y también de Nigeria, de Nigeria 99, ¿verdad? Se me vino como ese momento, ¿verdad? De tener 19, 17, 18 años, jugar un mundial, y ser campeón del mundo. Lo que va a ser para esos chiquilines, porque es como dicen, ¿viste? Vos cuando ganás quedás marcado para siempre, y la gente te lo va a recordar siempre. Vos pensá que a la generación de Malasia, que no logramos el campeonato, vos te cruzás con las personas y siempre te están recordando ese torneo. Exactamente. Imaginate para esos chiquilines tener la posibilidad de ser campeones del mundo, con 19, 18, 20 años, de ya competir con sus padres, y sentirse importante, eso es fundamental. Y sobre todo lo que yo siempre digo lo mismo, independientemente de salir campeón, que está buenísimo, porque no se sale siempre campeón del mundo, y menos Uruguay, lo más importante es poder seguir nutriendo a la selección mayor. Yo para mí eso es lo fundamental, ¿verdad? Porque siempre de todas estas generaciones, ¿viste? De la sub-20, siempre salen 3, 4, 5 jugadores que en un poquito van a estar en la selección mayor. Como ya ha pasado históricamente. Entonces para mí eso es fundamental, independientemente de que Broly hizo un campeonato espectacular, el ruso Pérez que estuvo ahí, que es un amigo, hicieron las cosas espectaculares, el Nacho Bordá, que era el entrenador de arqueros, y después muy contento por todos los futbolistas, por sus familias, y por el pueblo uruguayo, que bueno, que nunca está de más siempre de tener una alegría de estas. Bien. ¿Y qué es la vida de Carini hoy? ¿Estás en las canchas? ¿Dónde estás? Bueno, en realidad yo me retiré en el 2017. ¿En Juventud, no? En Juventud de las Piedras, sí. Bueno, en realidad yo termino mi último partido. Sí, yo termino mi último partido en diciembre del 2016, en Juventud. Y bueno, Jorge Jordán era el entrenador de Juventud de las Piedras, se va para Wonders, me lleva. Y bueno, ahí me decido ponerle un punto final a mi carrera, entre otras cosas, por un temita de espalda, que siempre me tuvo ahí a maltraer. Podría haber seguido jugando, pero bueno, creo que fue un momento justo para ponerle punto final. Me retiro en ese enero de 2017 y enseguida me llaman del programa deportivo Fox por Radio para estar ahí, tipo de panelista, visto, opinando un poco de fútbol, volcando nuestras experiencias, nuestras vivencias. Estuve tres años, hasta el 2020 más o menos. Y después, recién en agosto del 2022, me invita Gustavo Bañales, que es el coordinador general de AUF Desarrollo, a participar de una academia de fútbol que se llama AUF Academy. Es una academia de fútbol de niñas y niñas, entre 6 y 12 años, que entrenan en el Estadio Charrúa, los martes de noche y los domingos de mañana, y cada dos meses van rotando. Una vez van al Estadio Centenario y otra vez van al Complejo Celeste. Imaginate, Juan, para esos niños, ¿verdad?, entre 6 y 12 años, tener la posibilidad de ir al Complejo Celeste o al Estadio Centenario. A ver, yo recién entré al Estadio Centenario, creo que con 15 años. Así que, imaginate esa experiencia. Y bueno, yo estoy en el sector con los goleros. Estamos con otro entrenador, Damián Pedroso. Entonces estamos tratando de volcar nuestras experiencias en la selección, nuestras vivencias, ¿viste?, en Europa, tratar de transmitir los valores que nos pasaron nuestros abuelos, nuestros padres. Bueno, como te digo, este es el tercer año. La verdad que los padres están contentos, los chiquilines están muy contentos. Hoy en día son 170 chiquilines, me parece, más o menos. Entre esos tenemos 20, 25 goleros. Así que nada, estamos vinculados a esa tarea. Y después, pura y exclusivamente, a la familia. Porque yo a los 22 años ya sabía que no iba a ser entrenador principal, ni ayudante. Lo único que siempre me quedó visto ahí en el medio era si iba a ser entrenador de arqueros. Pero sobre todo de los chiquitos. ¿Por qué? Porque en mi generación, yo recién a los 14, 15 años estuve mi primer entrenador, que fue el Adilado Mazurkiewicz, el chiquito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pená que locura! Y entonces, claro, yo cuando llego a Europa, en el año 2001, ¿verdad?, 20 y pico años atrás, los mismos ejercicios que hacíamos nosotros en primera división los hacían los arqueros de 6, 7 años. Entonces, claro, yo decía, ahí no se están sacando mucha ventaja. Por eso me di cuenta que la escuela italiana, la escuela española en aquel momento, era muy buena. Hacía diferencia. Hoy en día, por suerte, acá en Uruguay y en todo el país, ya hay escuelitas de arqueros. Uno puede ir a perfeccionarse exclusivamente lo que uno quiera hacer, ya sea seguridad de mano, técnica. Bueno, un poco de todo. Ya hay entrenadores en primera división, en tercera, en juveniles, cosa que en mi época, si había uno en primera, era mucho. Me parece que en eso se ha avanzado mucho, así que, nada, estamos en ese camino con la UF Academy. Bien. ¿Cómo te sentiste de periodista? A ver, es como cuando me preguntan, ¿viste? Yo le digo, yo periodista no era. Yo era un exjugador que iba a aportar mi experiencia, mis conocimientos, y siempre tratando de defender al jugador y tratando de ver por qué se llegó a tomar esa decisión, ¿verdad? Claro. Porque uno sabe, uno después que entra en ese juego, uno sabe que el periodismo, la televisión, es un poco de show. Claro. Entonces, de nada sirve, ¿viste? Si hay cinco panelistas, que los cinco panelistas estén todos de acuerdo porque no rinden. Entonces, hay que buscar eso, ¿no? Hay que buscar eso. Exacto. Entonces, yo más o menos me la veía venir, pero no, siempre desde el lado. La verdad que la pasé muy bien. Eran dos horas del programa, era en vivo, con todo lo que genera todo eso, pero fui a contar mis historias, mis vivencias, siempre tratando de defender al futbolista, poniéndome en su lugar y tratando de pasarla bien, que era lo que trataba de hacer. Sí, lo principal. Bien, bien, bien. Bueno, estuviste por muchos países, ¿no? ¿Cómo fue adaptarte a las grandes ligas en aquel tiempo, no? Que la liga italiana era terrible liga, me acuerdo que la pasaban acá en los canales de acá, de Canal 4, creo que era de mañana, pasaban los partidos en directo algunos de la liga. ¿Cómo era eso, no? Estar en otro país, jovencito, porque también era jovencito cuando fuiste a Italia, creo. Estuviste en Bélgica, estuviste en España, estuviste en Ecuador, en Brasil. ¿Cómo fueron esas ligas? ¿Qué liga te gustó más? ¿Cuál te costó adaptarte más? No, a ver, adaptarme, sinceramente, ninguna por un simple hecho de que teníamos muy buenos entrenadores. Yo acá en Uruguay ya estaba con Lorenzo Carraps, entrenador de arqueros. Ella estaba jugando en primera división, estaba jugando en la selección, entonces venía con una cierta experiencia. También me sirvió mucho llegar a la Juventus. Es verdad que yo llegué con 21 años, muy joven, a otro país, a otra cultura, con otro idioma, con otras costumbres. Vos lo dijiste, un fútbol italiano que era top 3 en aquel momento. Si no era el top top, pegado en el palo. Pero claro, al tener referentes como Paolo Montero, que cuando llego abre el vestuario, me presenta a todos mis compañeros, va uno por uno, me va diciendo Fabián, me va explicando cómo es el fútbol italiano, cómo es el equipo, cómo es la ciudad. Sinceramente todo eso me sirvió mucho para ir preparado de otra manera. Obviamente hay que volver atrás, ¿no? Porque fue hace veintipicos de años. Hoy en día ya la preparación es diferente, el futbolista tal vez ya va hasta sabiendo el idioma. Si uno no, si lo puede estudiar mucho mejor. Me tocó estar en un equipo muy importante. Te diré que el mejor lugar donde estuve seguramente haya sido Bélgica, el estándar de Lieja, por un simple hecho de que ahí era un combo, ¿verdad? Era una muy linda ciudad y jugaba todos los domingos. Domingo, miércoles, domingo, miércoles. Entonces, ¿viste? Cuando uno juega es realmente donde mejor se siente. También la ciudad era una ciudad pequeña, no se concentraba. Estábamos, como le decían ellos, ¿verdad? Es el corazón de Europa porque a una hora y cuarto de tren estabas en París, a 25 minutos estabas en Holanda, una hora y media de avión estabas en Italia, en España. Bueno, la gente era muy servicial. Obviamente que uno cuando dice, ¿viste? La Liga de Bélgica, uno dice, bueno, de tercer, cuarto orden. Pero era una liga muy competitiva, muy difícil. Mucho futbolista africano, ¿verdad? Rápido, veloz, potente. Yo la pasé muy bien, la verdad. Hasta ahora no, pero hasta hace dos, tres años me seguían llamando para ver si quería volver a trabajar en el club. Eso está bueno, ¿no? Eso está bueno que piensen en uno después de retirarse y todo. O sea, se ve que dejaste esa imagen ahí. Sí, porque es lo que hablamos siempre, ¿viste? Uno va representando a Uruguay. No va representando, en este caso, a Fabián Carini, bueno, y los demás que se arreglen o no. Uno va representando a un país, a una imagen. Hice muchos amigos. Muchos amigos vinieron a mi casamiento porque yo me casé en el 2003, así que tengo hasta el día de hoy recuerdos. Cada tanto, cuando puedo, me escapo y voy a ver a todos los amigos. Y sí, es un poco lo que vos decís, que se acuerden de uno genera mucho agradecimiento. Porque, bueno, uno trató de siempre hacer de la mejor manera y defender al club. Lo pudimos meter, después de mucho tiempo, en una pre-champions con todo lo que significa eso. Porque ahí los equipos grandes son el Anderlecht y el Brujas, ¿verdad? Que vendrían a ser Peñalón Nacional. Y el estándar de Lieja vendría a ser un Danubio. Danubio, defensor. Entonces, viste, siempre la pelea es de atrás. Pero la verdad que fueron dos años muy lindos. Ya te digo, si me voy adelantando por las dudas y adelante me vas a hacer alguna otra pregunta. Si hay un país para irse a vivir, seguramente iríamos para Bélgica. Porque, te digo, es un país muy lindo y son 300 kilómetros. Imagínate, de punta a punta son 300 kilómetros. Que lo haces en un ratito, te conoces a todo el país. Bueno, Bélgica últimamente viene bien a nivel fútbol. Creció bastante, creo que salió cuarto en el último Mundial o en el anterior. O sea, viene dejando linda imagen el fútbol belga. Sí, aparte, yo en el Mundial anterior, no, en el 2018, yo le ponía unos boletitos a Bélgica por lo que vos decís. Por la cantidad de futbolistas que tiene jugando en las primeras ligas del mundo. Y porque es una muy buena generación. Lamentablemente, bueno, nos tocó llegar ahí, vistas semifinales. Bueno, el último Mundial no nos fue de la mejor manera, pero es una selección, sí, importante. Y que siempre, siempre es de cuidado. Con Bélgica no te podés cuidar, por lo que digo. Porque tienen futbolistas repartidos por las mejores ligas del mundo. Y te pueden hacer grandes partidos. Bien. Mirando todo, como te decía antes que empezáramos la nota, ese museo que tenés a tus espaldas. Bueno, varios campeonatos ganados. Muchos con el Inter. ¿Qué trofeo significó más para vos? ¿O qué premio significó más en tu carrera? Bueno, a ver. El tema de los campeonatos a veces, viste, es complicado de decir porque es como te dije anteriormente. A mí me tocó jugar muy poco en los lugares que fui campeón. Entonces, sí, sos campeón, pero estás en sabor, viste, agridulce. Claro, es que te gustaría jugar más. De decir, sí, es verdad, Fabián, sos parte del grupo, estuviste siempre convocado, jugaste algunos partidos, pero no era el titular. Entonces, para mí, viste, es como que es agridulce. A veces me cuesta hasta decir, viste, sí, salimos campeón acá, salimos campeón allá, pero está, me tocó jugar poco. Después te puedo decir algún título individual cuando me eligieron el mejor arquero del Sud-20 en Nigeria 99. Eso es un lindo recuerdo, obviamente. También es un lindo recuerdo y también es ahí, porque si te dijeron el mejor es porque te llegaban mucho. Y si te llegaban mucho, viste, el equipo capaz que no estaba bien parado. Pero bueno, eso sí. Después me tocó debutar rápidamente en la selección mayor, en la Copa América 99. Y también me eligieron el mejor arquero del torneo. Y después, a ver, para mí lo máximo fue haber jugado en la selección. Y haber estado en todos esos procesos, viste, Sud-15, Sud-17, Sud-20, Sud-23, selección mayor, Copa América, eliminatoria, y coronarlo con un mundial. Eso para mí fue lo máximo. Lo máximo porque fue lo que uno siempre quiso de chico. Yo estoy de los recuerdos de Lenzo Francescoli levantando las Copas América. De Pablo Bengueche haciendo el gol a Tafalel en el arco de la Colombes. Y muchos goles más. Ahora que tocas eso, ¿vos la sacarías esa pelota de ahí? No, no, imposible. No, no, no. Es que todos pensamos que iba para afuera la pelota, viste, que quedó tan cerca del palo que quedamos todos. Aparte, nosotros estábamos en la casa de un amigo, viste, en Camino Maldonado y Libia, cerca de Jardines del Hipódromo. Y claro, estaba difícil el partido, ¿no? Porque empezamos perdiendo, ¿no? Sí, sí. No se veía por dónde podía venir el gol. Y cuando viene ese tiro libre, es donde entra esa pelota. Porque viste que a veces el periodismo dice, entró en el ángulo. Y a veces entra a un metro y medio el ángulo. Esa pelota literalmente entró en el ángulo y a raíz de ahí nos permitió ir a los penales y después Fernando atajar un penal y ganar esa copa. Pero te vuelvo a lo mismo. Para mí haber estado en la selección fue lo máximo porque es un sentido de pertenencia. Vos pensás que yo llegué con 14 años a la selección, estuve hasta los 22 de corrido. Después, bueno, vino Juan Ramón Carrasco, no estuve. Vino Jorge Fossati, me doy la posibilidad de estar de vuelta. Estuve hasta los 29 años, después con el maestro Tavares. Estuve desde los 14 hasta los 29 años y para mí fue espectacular. Haber defendido a la selección, independientemente de que si jugué o no jugué, el hecho de estar ya era un sentido de alegría y felicidad. Bien. Y esos dos guantes que veo ahí atrás, ¿qué significan? No, y ahí son unos los que me retiré. Ah, los dos últimos. Los últimos. Y después hay otro, un Puma creo que anda por ahí, que es el de Buffon. Porque al ser compañeros, cambiamos los guantes, cambiamos las camisetas. Y como te dije, para no tenerlo en caja, viste, que se estropea, la verdad. Claro, claro. Tener todo eso, los dejamos ahí, cada tanto cuando pasan estas cosas, viste, de entrevistas, de bueno, se pueden mostrar y sobre todo para el día de mañana con mis hijos, como te dije. Sí, 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 claro. Cuando me pregunten, papá, vos que hacías, porque tengo uno de nueve y otro de siete, que hacen deportes y en el colegio, pero no son fanáticos, viste, tampoco nosotros somos esos padres de estar insistiendo, viste. Tener que acajar, no, no, que hagan lo que quieran, que se diviertan, que estudien, que es fundamental, ¿verdad? Para abrir horizontes, cabezas, lo que sea. Y el día de mañana cuando digan, che, papá, ¿y vos que hacías? Bueno, vendremos acá y le empezaremos a mostrar cada foto y le contaremos cada historia de lo que fue nuestra historia. Claro, bien, bien ahí. Hablaste de camiseta, ¿cuál fue la mejor camiseta que cambiaste? ¡Buah! La mejor camiseta que cambié. Me imagino que hay muchas, pero hay alguna que... No, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, la de Uruguay está por arriba de todas, ¿no? Eso está claro. Ah, sí, olvídate. Entonces, la de Uruguay, no, es la más grande de todas. Después tuve cambios con, bueno, con compañeros, con, bueno, tenemos la del Piero, la de Zidane, la de Buffon, la de Figo, la del Pupi Zanetti, la de Materazzi. No, tenemos, en realidad, en realidad empecé a cambiar, no empecé a cambiar tan joven, empecé a cambiar un poco más grande, pero tengo unas 150, 160. ¿Viste? Viste que la gente tiene 500, 600, 400. Sí, 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 sí. Pero todas tienen un significado porque todas tienen un recuerdo. Entonces, viste, también cambié con los arqueros de... que me tocó jugar el Mundial de Corea y Japón, con los tres arqueros también cambié. Así que tengo de árbitros también, tengo de Darío Ubriaco. Eso te iba a decir. Un gran amigo. ¿Cuál fue la más rara, así, que cambiaste? ¿Los jueces? ¿Que vende un juez y te diga? No, porque esa es de un amigo, es de un hermano. Ah, claro. Darío Ubriaco, que es un hermano de la vida. Así que esa no fue rara. Después no, después tengo de jugadores, de arqueros. Así que no hay ninguna que diga, esta sí, no. Son todas con un sentimiento y con un lindo recuerdo. ¿Mejor director técnico o el que sacó más de vos? Bueno, ahí es difícil porque en Danubio tuve muy buenos entrenadores, ¿verdad? Estoy hablando de Danubio Juvenil. Danubio Juvenil. Este, el Rafa Perrone, Gerardo Paniza, el pelado Repeto. Bueno, Hildo Maneiro, que me hizo debutar en Primera División. Te los tendría que, sinceramente, te los tendría que nombrar a todos. Después, una persona que me ayudó mucho fue Víctor Púa. Porque, Víctor, ya te digo, me tuvo desde los 14 años hasta Corea y Japón con 22. Pasando por todas las juveniles. Por, bueno, como te dije, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, selección mayor, Copas América. Entonces, fueron muchos años de concentraciones en el charrúa, de mucho entrenamiento, de mucho sufrimiento. Con el profe Franco, también. Después, bueno, Jorge Fossati. Pasarela, también, que me permitieron la posibilidad de estar en la selección. El maestro Tabárez, también, que me permitió seguir estando en la selección. Después tuve muy buenos Jorge Giordano en Juventud de las Piedras, Gregorio Pérez, Diego Aguirre. Y, bueno, la verdad, te los puedo nombrar a todos, pero la verdad que, de todos los entrenadores, yo siempre digo lo mismo, de los entrenadores y los referentes, esto yo se lo decía a los jugadores jóvenes, ¿no? De los entrenadores y los referentes, uno tiene que estar atento a todo. Y, después, quedarse con lo que le parece que va a estar bien. Y lo que a uno le parece, que ese jugador referente o ese entrenador, pensando en un futuro, si alguien va a ser entrenador, ¿verdad? Claro, claro, claro. Está mal, bueno, dejarlo de lado y hacer su propia impronta, ya sea en lo futbolístico o en la vida. Pero yo creo que, de todos los entrenadores, de todos los futbolistas, de todos los referentes, siempre hay cosas para sacar. Bien, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo se va la hora volando? Yo me cuelgo a escucharte y se va la hora volando. Quiero saber, ¿qué te parece Bielsa en la selección? ¿Y cómo ves a los arqueros ahora, de Uruguay, a Rochette, a todos los que están ahora en la selección nacional? Bueno, a mí Bielsa me encanta. La verdad que es un entrenador que, viste, esa filosofía que tiene, esa postura en el campo de siempre tratar de atacar. Lo digo porque lo sufrimos ya sea cuando dirigió a Argentina, ya sea cuando dirigió a Chile. Bueno, ni bien arregla Marcelo Bielsa en la selección, el primero en llamarnos fue el Pupi Zanetti, para, bueno, para felicitarnos y decir, la verdad, Fabián, en Uruguay hay muy buenos entrenadores, pero la verdad que hicieron una muy buena elección con Marcelo, primero, porque es un entrenador, obviamente, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Súper capacitado, que exprime al futbolista de la mejor manera, siempre le puede sacar su mejor versión. Así que, desde ese punto de vista, me encanta. Y, sinceramente, no pensé que fuera a tener sus frutos tan rápidamente, ¿no? Ganando a la Argentina, ganando a Brasil. Argentina, Brasil, que hace tiempo no ha ganado. Exacto. Yo lo veo muy bien para el Mundial. Yo no digo de salir campeón, pero sí de hacer un buen papel en el Mundial. Yo le tengo muchísima fe. Bueno, a la Copa América yo le tengo una fe bárbara también. No, 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 sí, sí. Ahora la Copa América es lo más presente, pero yo estaba pensando más, a más largo plazo, exacto. Pero porque es un combo de muy buenos futbolistas, jugadores referentes, mundialistas, jugadores jóvenes, dinámicos. La gran mayoría del futbolista uruguayo o el jugador, ya en día tiene que ser un atleta, el jugador uruguayo todo eso lo tiene. Yo le tengo mucha fe a Uruguay en la Copa América y en el Mundial ni que hablar. Y hablando de los arqueros, yo creo que estamos bien cubiertos. Yo siempre lo dije, que el arco de Uruguay siempre está, en todas sus épocas, hubieron muy buenos arqueros. Y esta no es la excepción. Fíjate que tuvimos un arquero, digo tuvimos porque no sé si iba a volver, como era Muslera. Muslera, sí. Hubo cuatro mundiales. A veces uno se piensa, ¿viste qué? Uno dice cuatro mundiales, como que fuera fácil. Hubo cuatro mundiales, o estuvo en cuatro mundiales, porque jugó tres y uno no lo jugó, me parece. Pero estuvo en cuatro mundiales. Y tenemos a Rochette, y tenemos a Israel, y tenemos a Mele. Todos arqueros modernos, arqueros atletas, arqueros completos desde mi punto de vista. Porque tenés que ser técnicamente buenos, saber jugar con los pies, saber cerrar el arco, tener presencia, tener personalidad, tener juego aéreo. Y todos lo cumplen. Después, la dinámica del fútbol pasa, que bueno, te hacen goles. Porque esa es la idea, ¿no? Exacto, claro, claro. Esa es la idea. El fútbol vive y se nutre de eso. Pero yo estoy, no te digo loco la vida, pero estoy muy tranquilo con los arqueros que tenemos en la selección. Y acá en el fútbol uruguayo, hoy en día, ¿qué arquero ves ahí que te guste? Bueno, sinceramente, no veo mucho fútbol, pero sí, más o menos veo. A Guerre lo venía haciendo de buena manera, lástima que se lesionó, ¿verdad? En este último partido. Bueno, tenemos Mejías, que no es, es casi uruguayo, pero es panameño. Bueno, después está Dawson, que lo viene haciendo de buena forma, sí, exacto, lo viene haciendo de buena forma en defensor. Goi Cochea, me parece que es un arquero también completo, de mucha experiencia, jugó en Europa, está donde quiere estar. Y después, como todo, siempre surgen arqueros jóvenes. El tema que, claro, el fútbol nuestro, viste, es tan dinámico que los buenos futbolistas los tenés un tiempito, después se van, tenés a Randall. Exacto. Tenés a Randall, que bueno, viste. Bueno, no está citado, Randall. Claro, que está citado la selección, que en Peñalón no juega, pero es un arquero también de categoría, de muchos futuros, campeón de América, campeón del mundo. Sí, se mostró presencia en los dos campeonatos. Exacto, cuando le den posibilidades seguramente no va a salir más del puesto, pero el tema del arco, viste, es lo que siempre decimos, y vos lo sabés mejor que yo, Juan, que somos colega, que juega uno y el otro tiene que esperar. Claro, sí, es así. Y después el que no juega tiene que tomar decisiones en el sentido de decir, pucha, ¿qué hago? ¿Me quedo sabiendo que no juego, por más que esté bien, por más que tenga un buen sueldo, o me voy a jugar a otro lugar para tener continuidad? Yo lo digo por experiencia, porque a mí, viste, me tocó estar en la Juventus, me tocó estar en el Inter, pero yo veía que sí, estaba convocado, jugaba algún partido de campeonato, Copa Italia, pero yo necesitaba tener continuidad para venir a la selección, entonces, bueno, tuve que tomar decisiones e irme de equipos espectaculares, pero siempre con el fin de tratar de jugar para estar en la selección. Bueno, son tomas de decisiones constantes que, bueno, que el arquero tiene que hacerlas. Bien, nos quedan tres minutos. Primero, te quería preguntar, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le podría dar a algún chico? Bueno, vos estás trabajando con chicos por el tema del fútbol, ¿no? Del deporte. Bueno, a ver, consejos, yo no soy de dar consejos, los consejos quedan para los padres, pero a ver, lo que pasa es que son etapas diferentes. Yo cuando empecé a jugar al fútbol, lo dijimos recién en la entrevista, yo jugaba por diversión, por hacer amigos, por pasión y poquita cosa más. Hoy en día, viste, hay mucha gente vinculada al fútbol, muchos jugadores que capaz que ya es bastante bueno y ya, viste, le hacen la cabeza para irse para acá, ya con representantes. Yo siempre digo lo mismo, el niño hay que dejarlo que se divierta, que disfrute, que esté con sus amigos, ya va a tener tiempo para preocuparse, ya va a tener tiempo para realmente darse cuenta si realmente el fútbol es su vehículo de vida, vamos a decirlo así, ¿no? Para vivir de eso. Y un consejo que me dio, siempre lo cuento porque fue una realidad, yo cuando llego a Italia, Paolo Montero me dijo, Fabián, tenés que vivir medianamente pobre en Italia para poder vivir medianamente bien en Uruguay. Y son consejos que aunque uno los tome ahí, es verdad, porque la carrera del futbolista es corta, no todos tenemos la posibilidad de hacer dinero, en el fútbol uruguayo vos podés jugar 20 años y capaz que te da para comprarte tu casita y tu auto y después tenés que seguir vinculado o de entrenador o lo que sea, porque los salarios no son buenos, entonces hay que tratar de ahorrar, yo siempre digo lo mismo, hay que tratar de ahorrar, de guardar, porque la carrera es muy corta, sabés cuándo la empezás, no sabés cuándo la terminás porque en el camino puede haber lesiones, pueden haber complicaciones y hoy en día el futbolista tiene que estar preparado a un 200%, tiene que ser un combo de todo, porque ya no sirve solo con ser las dos horas de entrenamiento, ya tenés las dos horas de entrenamiento, el cuidado personal, la alimentación, hay mucha gente que tiene psicólogo, coaching deportivo, entrenan aparte, yo creo que tenés que hacer todo eso y a su vez haciendo todo eso no tenés la certeza capaz que vas a llegar, entonces viste, hay que divertirse, hay que pasarla bien y bueno, y eso sí hay que ir por sus sueños y darle con todo. Bien, Fabián, me despido porque en cualquier minuto se apaga, buenísimo, muchas gracias por este contacto y bueno, gracias por tu disposición para esta nota. Por favor Juan, abrazo grande, saludo a todo Colonia y estamos a las órdenes, chau chau. Dale, cuídate, chau chau. Gracias. 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 Gracias.